¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Vemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. ¡Vamos! Absolutamente ideal para jugar al fútbol. ¡Un estadio imponente! Ideal para un partido de estas características. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Para una cosa es claro, los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es además muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. ¡El partido está en juego! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! Edmilson... ¡Una lección de juego combinativo! ¡Balón arriba! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Prueba el disparo! Por ahora, de momento, sí que han sabido contener los ataques con comodidad. ¡Steve Davis! El balón llega a la banda, a los pies de su destinatario. ¡Está hecho un mago del balón! El Rangers. Está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sufocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices, es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. ¡Balón para arriba! ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! Logra despejarla. Y vuelven a tener la posesión. Busca la forma de pasar. Desde ahí debe intentar centrar. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Aquí va un centro! ¡Anazziah presta el disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Rangers! ¡El Rangers ha inaugurado el marcador! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para votar una jugada de contragolte. Y se rompió el candado. ¡1-0! Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! Puede tener ocasión si llega al centro. Busca una buena jugada. El juego cambia de banda. ¡Balón para arriba! La juega atrás. Ese marcaje lo obligó a retrasar. Envío hacia el área. La manda arriba. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué buen balón adelante! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área. Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. De fin. Y con esa última acción llegamos al descanso. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Parecen algo negados de cara al gol, pero están jugando bien. Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por retraso del marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. ¡Vamos con el segundo tiempo! Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador. ¡Pero qué bien le pega! ¡No! ¡No me cuesta! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Ha cometido una falta muy clara. El portero sale de puños. y despeja el peligro. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Balón en largo. Busca opciones por la izquierda. Pase en profundidad a Steve Davis. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. Se han vuelto predecibles. Yo creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. ¡Steve Davis! Juega hacia la banda. ¡Steve Davis! Autor de una asistencia de gol. ¡Prueba suerte! ¡Bien! ¡Demasiado lejos! ¡Ahí! ¡Y se hace con ese saque de portería! ¡Ahora que tiene el balón puede que llega la ocasión! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. ¡Bien! ¡El Rangers trata de buscar esa chispa! Les pide a sus compañeros Que se la pasen Ahí va un balón en largo La defensa Hace su trabajo ¡Golpea el balón! Yo creo que tienen que seguir así No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Te doy toda la razón, Carlos ¡Retrasa! Otra combinación Y el balón se pasea muy cerca del área La pone Había más fuerza que intención ahí Abre el campo Otro centro Rechaza el centro Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón La cuelga hacia el área Ha conseguido despejar la bola ¡Oh, si han puesto a su rival! Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro No queda mucho tiempo Si no marcan ahora, puede que no tengan ya ninguna opción ¡Qué buen control! ¡Hizo sonar el silbato! ¡El partido terminó! ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien Solo un fallo Y lo han pagado muy caro Eso sí Los delanteros defraudaron No fueron capaces de materializar las ocasiones No han sabido remontar el gol del rival Han tenido muy poquito acierto Y les ha faltado tiempo para buscar al menos el empate Así acabamos el partido de hoy Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado Maldini Muchas gracias, señor Martínez 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 Gracias, señor Martínez